La otra noche cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que allí estabas Te dejaste a contestar Ya era tarde Pensé que estabas dormido Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tensura? ¿Quién estará siendo dueña de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que lo amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome dormí ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que lo amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome dormí 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 ¿Quién estará despojándome de su ternura? ¿Quién estará despojándome de su ternura? ¿Quién estará despojándome de su ternura?